El personero delegado para Derechos Humanos, José Martín Gapié, generó una alerta temprana respecto del posible reclutamiento de niños en Tuluá y en planteles educativos. Le planteamos la inquietud al secretario de Educación del municipio, quien eso dijo. Hasta el momento no hemos recibido ninguna información de parte de los rectores sobre este tema. Queremos decirle al personero que si tiene una información que nos pueda compartir para nosotros verificar y poder, pues, podemos decir, instalar una ruta para ello. Así mismo sostuvo que los rectores tienen instrucciones claras para este tipo de eventos. Claro, los rectores son unas personas que cuando se presentan en instituciones educativas inmediatamente informan a la Secretaría de Educación. En estos momentos no tenemos ninguna información sobre el tema. Este es un fenómeno que no tiene nada que ver con la deserción escolar. La deserción escolar puede existir por muchas maneras. O sea, puede ser que los niños se van a otra ciudad, puede ser que los niños, la situación económica hace que los niños a veces salgan a trabajar, que no estamos de acuerdo con ello. Pero hay muchas formas de deserción escolar. Hasta el momento, les quiero decir, a la Secretaría de Educación no ha llegado ningún comentario o queja por escrito de los rectores sobre este tema. Finalmente se refirió al periodo vacacional que tendrán los estudiantes a partir del primero de julio. El primero de julio. Salimos por dos semanas y ya vendimos ya para la recta final para terminar este año de ti.